El ingeniero Genaro Mancheno, haciendo un recuento histórico de este puente sobre el río Pano, que ha soportado varias crecidas por muchos años, cuestionó la profundidad de la cimentación de este, que es uno de los tres puentes a construirse por el sector del río Copueno, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Respecto al puente, me gustaría que la institución encargada de esto sea el Colegio de Ingenieros Civiles de Morona-Santiago, como voz oficial, para hacer un análisis del asunto del puente sobre el río Pano. Yo en mi criterio personal, voy a dar un criterio profesional, respetando a los señores que han diseñado y que construyen el puente. Yo nunca fui partícipe del diseño, ni creo que es un diseño que conviene para el río Pano. Ya está aprobado. Después de eso, dentro del proceso constructivo, veo que hay bastante lentitud, ya no se cumple el plazo y todo. De lo que tengo enterado, no hay pago de planillas, las planillas no son puntualmente pagadas, es por la situación económica del país, pero eso es otro punto. Yo voy al análisis técnico. Y voy a hacer una reseña histórica, pequeña, rápida, porque creo que es la última vez que voy a hablar del asunto. En el año 84-85 se inició la construcción del primer puente, donde está ubicado ahora el puente de río Pano, que llamamos. El día de la inauguración, el 10 de agosto, hubo una creciente y el puente colapsó. ¿Por qué colapsó? Hay que revisar toda la historia. Revisó porque el macizo de anclaje, que es este bloque inmenso que se hace, donde nacen los cables, se hizo la cimentación a 450 metros de profundidad. El río creció, erosionó, volcó el macizo, templó los cables y se rompió el puente. Se cayó el día de la inauguración, en el año 85-86, más o menos, aproximadamente. Esos datos tiene el Ministerio de Horas Públicas, porque hay que revisar la historia de un río para diseñar. Colapsó. Luego de un tiempo, se contrató la nueva construcción del puente, con la constructora Semaica. Tiene el mismo diseño, en forma, pero estructuralmente cambió, porque ya no se hizo con las vigas de hormigón postensadas, sino que se hizo con una estructura de acero. Pero con el mismo macizo de anclaje, la misma torre central que hoy tenemos, exactamente como está ahora el puente. Hubo un temblor y la loza del puente colapsó. Se cayó solo la loza. ¿Por qué se cayó la loza? Porque en la parte del castillo, donde están arriba, en la parte superficial, yendo de aquí a las torres, ahí se apoyan los cables. Eso se llama Galápagos. Ahí no se hizo bien los anclajes de los Galápagos y con el temblor se chicotearon lo que se dice vulgarmente los cables, se salieron de las... y se cayó la loza del puente. Esa fue la falla de la caída de ese puente. Pero la cimentación de ese puente la tenemos hasta ahora. Se volvió a construir en la misma cimentación. Lo que se alzó es los cables, se fijaron bien los anclajes de arriba donde van los Galápagos y se fundió la nueva loza. Pero la misma infraestructura quedó ahí. ¿Cómo fue la infraestructura? Fueron unos pilotes que se llaman casons. En la parte del macizo de anclaje fueron a 18 metros. Creo que de 3 metros de diámetro cada pilote. Y en la torre, que está en el... Siempre pasa ahora en el río por la torre, donde se apoyan en la parte de arriba los cables. El pórtico es... Ahí se cavaron los casons a 21 metros de profundidad. ¿Qué hicieron las empresas SEMAIC en este caso cuando vino a construir? Directamente vino a hacer la cimentación, a cavar manualmente. Se colocaba un anillo, se excavaba, se le bajaba. Y así se llegó a los 21 metros y 18 metros. Fue un trabajo increíble. No se hizo nada, nada de movimiento de tierras aguas arriba ni aguas abajo. Para nada. Porque ese no es el objetivo. El objetivo es cimentar el puente y construir el puente. Lo demás son obras de protección para supuestamente encauzar el río. Porque el puente no debe tener protecciones, porque si se cimenta bien, no pasa nada. Y ya se ha demostrado, porque muchas veces el río ha pasado por medio puente y ha tocado a la torre de anclaje, a la torre donde soportan los cables. Hay una punta de diamante abajo, no sé si te has fijado, cuántas veces ha chocado, pero con toda la fuerza del río y no ha pasado nada. Y ahí está. Habrá un proceso de erosión que llegará a 5 metros, pero no más. De ahí hay 21 metros todavía. Esa es una buena cimentación. Entonces no se necesita hay protección. Las protecciones que se han hecho no han sido para proteger el puente, sino para encauzar el río, pero nunca han funcionado. Usted ve los... Antes se han hecho los bolsacretos, después se hizo los últimos los bloques, se canalizó el río un kilómetro arriba con montañas de piedra del mismo río de 10 metros de alto, en dos crecientes desapareció. Eso ya no se debe hacer, porque es plata que se desperdicia. Lo que hay que trabajar y poner empeño es en la cimentación con los que hizo, con los pilotes. Las protecciones supuestamente que se han hecho han sido para el acceso al río. La lomita esa que últimamente hicieron el millón de dólares de los gaviones. Eso es lo que siempre el río se comía, erosionaba. Entonces, para eso se hacía protecciones, más no para el puente, no hay que confundir. Hoy hay demasiado movimiento de tierra, de material que el río se va a llevar. Allá para arriba hay uno que llaman enrocado, eso no es enrocado, porque el enrocado es con piedra en punta, que se agarra, como es en el mar. ¿Ha visto los diques que hacen ahí en el mar? Aquí es con piedra bola, que se llama. Eso apenas de topa el río, se salió una piedra y todas comienzan a rodar, no va a durar. Ahora, el punto de los puentes que están construyendo acá, veo cerca del Copueno, la cimentación que están haciendo, están haciendo aproximadamente a dos metros de profundidad, o sea, están haciendo justo en el nivel freático, porque los que se ven la parte de arriba, eso fue un relleno que se hizo para construir la vía, para la vía asfaltada que teníamos antes, se rellenó aproximadamente seis, siete metros de altura con el material que se sacó de aquí de la bajada al río Copueno. Eso es relleno, eso no debe tomarse en cuenta. Como usted está viendo ahora, se cimentaron, están cimentando a la altura de las botas del agua. Eso, si es que el río viene directamente por ahí, yo pienso, y es mi criterio profesional y personal, de que eso no está bien, que se debe cimentar con queisons, con pilotes, o cimentar al menos más profundo. Yo he hecho pasarelas aquí, una pasarela lo hice con una cimentación a seis metros. Usted sabe la historia de las pasarelas, todas se viraban, que se viró la pasarela a seis metros. En dos crecientes viró la torre. Entonces, hay que el Ministerio de Obras Públicas, yo el otro día hablé con un funcionario de Obras Públicas y les puse toda esta historial de río, que es importante conocer. Y le decía que deberían revisar, pero me decía que los diseños vienen desde Quito, que hay una empresa pública que manda los diseños y que incluso sé que están planificando una nueva protección en la parte donde va a ir la pila central del Puente Grande, que van a hacer una excavación para hacer un enrocado. Eso no es enrocado, poner piedras del mismo río, las piedras grandes, no se necesita. Si se hace bien la cimentación con los caissons a 18 metros de profundidad, que supuestamente está el contrato, pero creo que están o a 15, es suficiente, no se necesita protección. Al río no hay que tocarle aguas arriba. Lo que nos defiende es la vegetación, pero veo que se ha quitado vegetación, se ha... Hoy, créanme, no tengo la certeza de que en las crecientes que vengan próximamente, no sé por dónde va a ir el río. Pero lo más seguro es que siempre va por donde hay intervención con maquinaria. Usted ve ahora donde hicieron, excavaban aquí aguas abajo del... cerca del puente nomás. El río vino, vino horizontalmente paralela a la vía. Ahí está una parte. Entonces, es muy peligroso. Pues yo sí, hablé con el ministerio porque mi intención no es molestar ni estar interesado en ningún contrato para nada. No, es solamente narrar la experiencia de lo que ha sido el proceso constructivo y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Esto evita el desperdicio de recursos que en la actualidad llevan más de 12 millones de dólares en hacer protecciones. Y todo se le ha llevado. Una parte río y otra parte no sé dónde estará. Nada más ese es el afán de que los señores que diseñan desde Quito vengan y revisen la historia del río. Y es una garantía tanto para nosotros los ciudadanos que vivimos aquí en Macas que es una necesidad importantísima para la provincia y especialmente aprender a cuidar y hacer bien las cosas cuidando los recursos. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!